El resultado creo que no estaba otra vez reflejado por las encuestas ni por los analistas políticos, no es cierto. Se pensaba que había una mayor paridad de la que realmente ocurrió. La oposición logró consolidar ese 40% de votantes en todo el país. Y el oficialismo ha tenido una mengua importante en lo que era su reducto más sólido en términos electorales, liderado por la vicepresidenta, que era la provincia de Buenos Aires, que es casi el 40% del electorado. Allí, no solo la cuantía, sino la diversidad con que de los 130 y pico de municipios perdió en más de 115, 115 aproximadamente. Sí, habla de un estado de situación en el que sin duda la pandemia y la cuarentena debe haber jugado su rol. Y la cuarentena con sus efectos sobre la salud y la economía. Sabemos que en la economía caímos 10 puntos el producto. Y en salud hubo al menos testeos escasos, relativamente escasos. Y luego la vacunación fue relativamente tardía. Si bien ahora se incrementó de una manera importante. Bueno, ha desencadenado este resultado que coloca al presidente en una situación en la que se lo sabía de debilidad política personal, porque el grueso del sustento electoral proviene de la vicepresidenta y no de él. Y hay que ver cuál va a ser su reacción. Vimos sus declaraciones de ayer. Y hay que ver cuál será su reacción. Si retomar un sendero de algún grado de racionalidad y realineamiento internacional, porque el alineamiento internacional tiene mucho que ver con la capacidad de recuperación económica de Argentina. Y en ese sentido parece haber habido un mensaje de que el eje Venezuela, Nicaragua, Cuba, China, Rusia, no parece ser el más acertado. Y, bueno, estaremos a la expectativa de cuáles van a ser las medidas que tome el gobierno de acá en más, en cuanto a renovación o no de hombres de su gabinete, rectificación de políticas económicas y otras, revisión de su política fiscal, monetaria y básicamente un programa económico, ¿no?, que siempre ha estado ausente. Los premercados antes de las aperturas de las bolsas han reaccionado favorablemente a este resultado electoral porque han visto en ello un freno al curso que llevaba Argentina. Obviamente que puede haber exceso de euforia. Y las cosas, y en esto las empresas no son la excepción, las cosas valen por su capacidad de generar ingresos futuros. Y en un contexto más amable con la inversión y la generación de empleo privado, las empresas recobran valor, si bien lo están haciendo desde un piso muy bajo. Había caído a precios, algunas empresas estaban a 10 o 5, 10% de su valor previo a pandemia. Desde allí están levantando y creo haber visto números de 10 o 15% de incremento en lo que va de la jornada. Y se genera un nuevo contexto. Si bien dentro de dos meses tenemos la elección definitiva que consolida o no estos resultados, pero es una encuesta a nivel nacional, uno a uno, digamos, de todo el... Una encuesta a tamaño real del país. Y es muy válida para detectar los humores de la sociedad, ¿no? El dólar rubio pegó un salto porque, bueno, ahí había una inconsistencia en que si el país marcha con una inflación del 3% mensual, la cotización del dólar no puede marchar devaluándose al 1% mensual. Ahí se está generando una burbuja cambiaria que puede ocasionar graves problemas en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!